Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien esta bellísima mañana, miércoles 27 de mayo 2020, transmitiendo completamente en vivo desde el Marecón de Mazatlán. Y bueno, como ustedes pueden o lo leyeron en la descripción de esta transmisión, hay una zona, se está vigilando una zona de inestabilidad en el Pacífico, con un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón. En los próximos días vamos a ver qué pasa, amigos. Como les digo, es un pronóstico, pero hemos aprendido bastante, creo, que a veces salen ciertos y a veces no se dan, ¿no? Así es la naturaleza. Mientras tanto, el bello puerto de Mazatlán, así amanece el día de hoy, está nublado. Ahí alcanzamos a ver esas nubes características de ya estos, de esta temporada de lluvias. Muy bonito el día, si tienen la oportunidad de salir a su patio, pueden hacerlo. Se ve, la verdad, que el cielo, muy bonito. Y aparte, el aire que está corriendo, bueno, al menos aquí en el Marecón, no es una invitación para que vengan, por supuesto que no, pero está un clima bastante agradable, 24 grados centígrados. De hecho, creo que ya las transmisiones del clima empiezan a tomar sentido porque en sí ya vamos a estar informando realmente lo que está pasando en relación al clima aquí en nuestro puerto de Mazatlán. De concretarse este ciclón o de darse, sería de los primeros que se forman aquí en el Pacífico y, bueno, de la temporada también. Voy con los saluditos a Julio López, como siempre. Buenos días, ahí la taza de café. Increíble el clima, ¿no? Está muy bonito. Hoy tenemos la hermosa vista en las tres islas. Ustedes lo pueden estar apreciando a través de la pantalla de su celular, tablet, computadora, laptop, para que estén en casa muy a gusto. Mientras nosotros transmitimos completamente en vivo para llevarles toda la información en cuanto el Servicio Meteorológico Nacional proporcione información acerca de esta zona de inestabilidad que ahorita se está vigilando, nosotros con gusto la estaremos publicando, así también estaremos informándoles a través de las transmisiones del clima. Buenos días, Rosina, dice Dinura Cobat, a Rubén Almada, desde Hermosillo, a Luis. Saludos, Rosina, desde Chihuahua, ya que acabe esto para regresar a Maza. Saludos, Querétaro, para que hace un calorón. Bien, pues aquí ahorita, al menos en Mazatlán, está el clima bastante agradable. ¿Tú qué opinas, Brian? Está bastante agradable, ¿verdad? Está chingonsísimo, la verdad que tenemos un clima bastante agradable, tenemos un viento que está refrescando esta mañana, las nubes nos están haciendo un parote del sol, ya ves que estábamos sufriendo mucho por sol y salíamos a la calle y ya empezábamos a sudar. Bueno, pues eso no está sucediendo el día de hoy, tenemos un día súper mega bonito y bueno, pues como dices tú, no es invitación a que vengan, sino a que disfruten desde... Desde casa. Sí, no, ya cuando vayan a las tortillas o qué sé yo, pues a lo mejor van a poder disfrutar del clima. Pero pues ahorita, ahorita está muy padre el clima. Igual lo pueden hacer, yo sé que ya se acabaron igual todo el catálogo que tiene de películas Netflix y las diferentes plataformas, pero se pueden hacer. Es temprano todavía, un rico desayuno, unos quequis, ¿no? Que yo creo que es lo que más se antoja cuando está el clima. Sí, me preguntan que si va a llover. Hasta el momento no hay un pronóstico de lluvia, al menos aquí en el puerto, pero sí está, se está vigilando esa zona de inestabilidad y bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Según el pronóstico, más o menos como a las 12 del día, 12, 1 y 3 de la tarde, 12 y 3 de la tarde, perdón, ya el sol, esté soleado, perdón, se quiten las nubes. Entonces vamos a ver si el pronóstico sale correcto o no. Como les digo, siempre es un pronóstico y no sabemos realmente lo que vaya a pasar. Pero mientras, a disfrutar de esta bonita mañana que nos está brindando el bello puerto de Mazatlán. Saludos desde Gómez, Palacio, Durango, a Lupita, a Laura Ibarra, hola Rosina, muy buenos días. Dice, hice una pregunta y no fue leída sobre el semáforo de Mazatlán para planear mi viaje. Una disculpa, Juan, de pronto sé, me acumulan aquí los comentarios y no los alcanzo a leer. No es que tu pregunta haya sido ignorada, simplemente no me apareció aquí en los comentarios. Mira, Brian, ya traigo aquí un amiguito que se me está pegando. Un gatito, un gatito, un michi. Hola, gatito. Bueno, me voy a... Amigos, no crean que yo, que no me gusten los animales. Mi mamá es alérgica. Entonces, pues yo vivo con mis padres y si lo acaricio, aunque yo me lave las manos, no sé, que queden ahí porque ya me ha pasado. Entonces mi mamá me regaña. Te acercaste a un gato, ¿verdad? Y me dice, buenos días chicos, bendiciones desde Riverside, California. Saludos al personal de salud, en especial al jefe de áreas de urgencia, doctor. Ah, no, mira, casi caigo, Brian. Ay, vas a ver, Roman, vas a ver, casi caigo en un albur, pero no lo leí porque, híjole, ya casi lo leo. Lo alcancé antes de decirlo en voz alta. Hola, y respondiendo a la pregunta de Juan, mira, en la primera semana de junio, del primero al siete, se va a estar dando una serie de juntas para ver si se reactiva, ¿no? Ya el turismo aquí en Mazatlán, para ver cómo va a ser escalonado, como bien dices tú, lo del semáforo. Todavía estamos en, ay, me anda todavía el gatito aquí en las piernas. Estamos en rojo y bueno, no tendría una respuesta concreta ahorita, pero sí la próxima semana, porque será la próxima semana del 7 de junio, cuando se diga realmente si se abren los hoteles y se empieza a reactivar el turismo, ¿no? Entonces, ayer recibí muchos mensajes de que si ya había hoteles abiertos. No, amigos, todavía no están los hoteles abiertos, las playas siguen cerradas, por lo tanto, todas estas palapas que ustedes ahorita ven, también están cerradas. Y en sí, la cuarentena no se ha levantado, porque es la duda de muchas personas, ¿no? Y cuándo se levanta, como les digo, del primero al siete se va a estar revisando ese tipo de cosas y nosotros ya les tendremos la información. Saludos desde San Luis Potosí, adelante, Julio, Hotel Las Flores. Si me permiten, yo contesto a los albureros. Ay, Julio López, gracias, gracias, tienes permiso. ¿Algún hotel para esperarme con la familia con las 3B? Bueno, ayer le estaban respondiendo, Hotel Las Flores. Saludos desde Monterrey y pronto nos veremos para estrenar el estadio. Así es que, híjole, se me enojaron los aficionados de Monarcas. Y ayer insultaron, la verdad, no se vale, pero bueno. Yomali Soli, saludos desde Saltillo, saludos al doctor. Ay, no sé, a veces creo que me quieren alburear, esto no es un albur, ¿verdad? ¿Cuándo van a dejar de pescar a la orilla de la playa? ¿Está más? Ok. A la despensa con tanta gente. Bueno, mira, pues los pescadores, en fin, en sí, ese es su trabajo. Y al menos en lo que es Playa Norte, donde están ellos ubicados, que tienen ahí su embarcadero, y donde venden sus productos, pues ellos siguen saliendo, ¿no? Porque tienen que buscar también el sustento del día. Y no se preocupen, nosotros después vamos a estar ahí publicando todo lo que Mazatlán tiene para ustedes para ofrecer, tanto de gastronomía, lugares para divertirse, cuando todo esto acabe, aquí los vamos a esperar. Ya me voy a despedir, espero que se encuentren bien, que tengan un excelente miércoles. Miércoles, recuerden, estamos a 24 grados, centígrados, la sensación térmica ahorita es de 22. Está en vigilancia una zona de inestabilidad con un pronóstico, ¿no?, de 20% de probabilidad de que se convierta en ciclón. Les deseo lo mejor y los voy a dejar con esta bonita postal.